Bueno, los comuneros de la Comunidad campesina de Cuspón, con el procurador, ya se están acercando al estanque, para el estanque pisej se llama, ¿no es cierto? O cocha pisej, cocha pisej, en quechua, y viene acompañado también del pincuyo, de la música. Después de un reparador, desayuno en la casa del procurador, que es el encargado año a año del relimpio de este estanque, ya la gente se ha servido el desayuno, un caldo de mondongo, con su café y su pan integral, y ahora viene ya a cumplir la faena del relimpio de este estanque. Acá podemos apreciar un estanque de regular dimensión. El capitán de la fiesta, de esta fiesta de San Luis de Cuspón, el doctor Filomeno Subieta y su hermano, Moisés, también están expectantes para poder apreciar lo que será el cocha pisej. Este es Cuspón, parte de Cuspón, un pueblo muy simpático y que ya se apresta celebrar su fiesta patronal en honor a San Luis de Cuspón. Hay mucho preparativo en la casa de los funcionarios, hemos tenido la casa del capitán, el estandarte, la mayorala, el inga, el rumiñahui, todos están preparando, pero eso será después de esta faena comunal. Primero es la faena comunal y luego ya viene todo lo que es la semana. La celebración de la fiesta patronal. Entonces de Cuspón en Chiquián, Bolognes y Ancash, para el Perú y el mundo. Ya regresamos. Bueno, prácticamente con la colocación de esta cruz que es símbolo del cristianismo, de la fe, ha sido esto un adorno de las mayoralas de esta cocha pisej. Y esta cruz se va a quedar acá hasta el otro año en la que nuevamente otra mayoral adornará la cruz, otra o la misma cruz tal vez. Con eso se dará inicio al jocha pisej, es decir, el relimpio de este estanque. Y lo hacen por topos de acuerdo a la cantidad de agua que cada uno de los miembros de la junta regante recibe de parte de los dirigentes. Entonces todo esto es parte de una organización. Y los procuradores son los encargados de señalar los topos que le toca a cada uno de los que van a intervenir en esta relimpio. Esta es una costumbre ancestral. También notamos la presencia del presidente de la comunidad de Cuspón, ¿no es cierto? Es el amigo... Oliver Ríos Malki. Oliver Ríos Malki. ¿Qué nos dice sobre esta costumbre que es tradicional en el pueblo de Cuspón, señor Oliver? Bueno, estos trabajos los hacemos todos los años, porque es un mantenimiento o una limpieza general del reservorio. Y ahí también tiene una... Es una fe católica también, por ejemplo, la cruz le ponemos ahí como un signo de fe y de bendición. ¿Y quiénes son los que se encargan de desarrollar esta faena? Bueno, somos regantes comuneros que el cargo se les dice que son los procuradores. Siempre hay dos procuradores, uno a la mañana que prepara el montongo y el otro, segundo, que prepara el almuerzo. Y también hemos visto una señorita o señora que es una especie de mayorala también para esta actividad. Ya, la mayorala tiene la función de adornar la cruz. Como Simo de la FED, de nuestra... La entrega al presidente del comité del Ríos para que lo ponga en luz visible. Y eso va a quedar ahí hasta el otro año. Hasta el otro año. Cuando nuevamente vengan y se reúnan nuevamente para el... ¿Cómo se llama? Jocha Pisey. Jocha Pisey. Jocha Pisey. Para participar de esta actividad, ya se están acercando y reciben sus topos correspondientes para el relimpio del estanque. Submar variado del Earth. Cuatro konty?」 Chau! 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 ương. Chau! 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 ¡Gracias! Hay una escalera de fierro por donde están bajando al estanque para la faena de hoy día. Provistos de lampas y baldes, hombres y mujeres de Cuspón, ya van a dar inicio con esta faena del relimpio del estanque. Un estanque que tiene capacidad para 1.500 metros cúbicos de agua que es, digamos, vital para el regadío de las chacras de Cuspón. Turno para las damas. ¡Gracias! Es que el año pasado, por decir, muchos regantes que no utilizan el reservorio no han querido hacer este trabajo, esta faena. Esta era la directiva del año pasado, por decir, don Isidro, no tenían las cosas en claro. Ahora creo que estamos la mayoría acá, regantes activos. Vamos a definir. Nosotros tenemos el padrón. Creo que la parte más difícil nos corresponde a los mayores regantes, a nivel de todos los regantes. Entonces, eso queremos que quede claro, por acuerdo de todos nosotros, los regantes que no utilizamos en el reservorio debemos de limpiar o no. Eso depende de la mayoría. De una vez, de acuerdo a nuestro padrón, ya para entregar nuestros toques. Claro, eso es lo que yo les propongo, señores. Lo que no tienen ni siquiera un pedazo de 20 centímetros, así se puede colaborar con el trabajo de nuestro costumbre del reservorio. Eso sería mi opinión, señores. A ver, ¿ustedes qué es lo que dicen acá? Yo no puedo decir que se fue trabajado, no sé. Acá está la mayoría. O tomamos, si no hay importaciones, no es más rápido. Señor Presidente, yo creo que vamos a hacer una asamblea. Lo que aquí debes hacer es todo. Vean si tienen dos horas. Los que tienen sus doce horas, deben sacar su trabajo. Hay dos, ¿no? Doce horas, ¿cuántas horas? Seis horas, ¿o cómo es? Seis horas. Seis horas. Sí. Seis horas. La única persona que tiene tres horas es el señor Chávez, señor. El señor Chávez, no más. A lo que hay. A lo que hay. Es una aclaración. Entonces, esto de todo hay que ver, tienes que ver. Un ratito, una aclaración. Señores, tenemos dos años excepcionales. Son, creo que son todos, acá es conocido, acá es don Jorge y don Eduardo, ellos tienen que recibir un poco el topo más grande, como son los de primera, por lo menos tienen que ver, y hay que decir cuánto, el topo como es, y los de tercera, cuánto hay que dar todo. Por eso, a qué medida estamos viendo este Eduardo, para la primera, perdón, a los extras hay que darle más, y a los de segunda, de primera, normal, y de tercero es normal, y de los últimos que no tienen terreno para abajo, ya pues simbólicamente. Por eso un pedazo, si quiere un defensa, tiene que ser más exactísimo, para no olvidar la costumbre, claro, es eso, es eso. No nos dejes sin trabajar, pues. Otra cosa, señores, ahora vamos, los topos, si quieren los topos, cuando se quieren los topos, ya es topo, un ratito, esos topos tenemos acá, pero, con la cuestión de cobrarles, a los que no, no deben estar acá, les se pague con esos señores que van a trabajar, y hay que tomar nota, eso, es importante, para eso son las autoridades que tomen nota, y que aceptan el acuerdo, claro, que pena. Bueno, la costumbre, señores, si queda un pedazo, todos colaboramos, y se saca un poco de gaseosa, o una cerveza, para mirar, o una cerveza, o una cerveza, no, eso es una costumbre, cuando queda una cosa, podemos. Ya, señor presidente, otro aspecto, lo que hay que también definir, este avería que tiene nuestro reservorio, yo había estado pensando hacerlo trabajar antes de esta paella, que no se ha podido. Creo que acá hay un albañil, señores, el día de mañana, o pasándolo, claro, porque, de lo contrario, ya no hay que hacer nunca, señores, que venga desde Chiquián, por eso, habrá dinero, pues, en la tesorería, hay que comprar los cementos, pero hay que advertir, a ver, qué día vamos a estancar, porque mañana hay que hacer el trabajo, o que irá el albañil, ¿no? y no se habrá que quitarle a las bañinas mañana hoy día debe trabajar hoy día puede ser hoy día tarde no tiene tiempo el maestro va bien ya entonces igual después de esto puede ser claro después de esto puede ser se ve las dificultades que tiene y cuántos metros como te digo señores, arena hay para traerla y acá es la casa con arena fina cemento haga el prestado y después lo compramos una bolsita nomás o dos que sean buenos días Chiquián transmitiendo directamente desde Cuspón centro poblado que pertenece al distrito de Chiquián en la provincia bolonés y departamento de Ancash hoy 1 de noviembre es el día de link a día de la estandarte en esta fiesta patronal en honor a San Luis de Cuspón la comitiva del capitán ya muy elegantemente vestidos acompañados de su banda la histórica de mangas se dirigen a la casa de la estandarte porque hoy es un día de visitas ahí está la banda histórica de mangas la pintura de la que se llama si está en la provincia laempta que se trata de la Es el hermoso panorama que nos ofrece Cuspón, un pueblo muy simpático, chico, es cierto, pero muy simpático, de gente cariñosa, se compone de dos barrios, barrio arriba y barrio abajo, están ligeramente distanciados, y bueno, hay una carretera, una trocha, carrozable, que une a ambos barrios. Estamos dirigiéndonos a la Casa de la Estandarte, para el respectivo desayuno costumbrista, que consiste en caldo, caldo de Monombo, ofrecida por la Estandarte. Música 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 Estamos en la Casa de la Estandarte, Meli Rosmelia Ríos Padilla, que está ofreciendo un desayuno costumbrista, con el caldo de Monombo. Música 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 Este es el pequeño estadio de Cuspón, y acá al costado derecho tenemos la institución educativa 86217 de Cuspón. Toda la comitiva del capitán se dirige en visita a la casa de la mayoría de la que está acá, a la parte de atrás. Y luego más tarde estaremos ya visitando al estandarte porque hoy es el día del estandarte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, de todas maneras han conocido la mesa. Nos cuentan algunos pobladores de Cuspo que este local hace unos años fue local de la escuela de la escuela de Cuspo. Algunos naturales de este pueblo estudiaron incluso en este en este ambiente. Bueno, ahora, obviamente, ya la escuela tiene otro local, ¿no es cierto? Acá vemos cómo están sirviendo nuestro riquísimo jamón, ¿no es cierto? Ensalada de jamón. Ensaladita de jamón, una entrada. Y toda la comitina. Y toda la comitina. Y toda la comitina, ¿no? Por acá. Por acá. La comitina. Tiene cucharada, ¿no? Por acá. Por acá. Por acá. Ensalada de jamón. Por acá. Ya todo está, ya tan rápido, ¿qué pasó? Estamos con hambre. Ahí vemos cómo todos, muñequita. ¿Qué tal está el jamón? Muy bien, muy bien. Todos están sirviéndose el jamoncito Ok, bien, bien, bien Jamoncito tradicional, ¿no? Jamoncito, ¿qué tal? Ya se acabó Vaya ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes pasan por ahí? La comitiva del capitán También de la clásica Visita Se viene a la casa de Linda Con su banda De mangas La comitiva del capitán Bueno, la fiesta continúa Estamos en el banquete En el agasajo Que la estandarte Ofrece A toda la concurrencia Hoy día 1 de noviembre del 2019 En Cuspón Chiquiá, Molonés y Ángas, Perú Agradecida con cada uno de ustedes Porque hoy día El mundo ha hecho muy especial Para mí, para todos Creo Para vivir en toda la celebridad De ser muy rosa Luisita Yo muy, muy feliz De tenerlo aquí en la casa Y yo quisiera que Se sigan divertidos este día Para mí Yo voy a vivir Lo voy a disfrutar De todo mi corazón La presencia de cada uno de ustedes Gracias Muchas gracias Salud Gracias, gracias Una paradita Una paradita Una paradita Una paradita Ya, bailando, bailando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y acá... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y... 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.